bienvenidos a un nuevo al día con digitel desde el poliedro de caracas en una edición especial descubre las últimas tendencias de la tecnología desde la primera feria internacional de telecomunicaciones fitelvent 2023 yo soy canico y yo soy mariana guerra comentemos digitel se presenta como la primera empresa de telecomunicaciones de venezuela con una infraestructura de 2.500 antenas instaladas para la prestación del servicio 5g y es que gracias a esta innovadora tecnología de quinta generación nuestra experiencia de navegación será mucho más rápida y efectiva y también esto transformará la forma en la que interactuamos con nuestro dispositivo móvil de esta manera ya será posible hablar de una calidad virtual y aumentada también de cirugías y una asistencia médica remota así como la transformación de la educación a distancia en venezuela desde el pasado miércoles 27 de septiembre cientos de personas se han llegado al poliedro de caracas para disfrutar de lo que la primera feria internacional de telecomunicaciones de venezuela más de 140 empresas y operadoras nacionales e internacionales se han dado cita bajo la cúpula del poliedro para disfrutar de sus avances tecnológicos volte o voz sobre el lte es una realidad en venezuela gracias a digital para brindarte una mejor y mayor experiencia con los servicios de voz incluso si el dispositivo se encuentra en el transcurso de una llamada con volte tus llamadas tendrán una calidad de sonido excepcional voz en alta definición y una mayor calidad de navegación ya es posible hablar de recibir y realizar llamadas sin desconectar la tecnología fwa satisfacerá tus necesidades de alta velocidad además que podrás descargar archivos de alta calidad lo que permitirá que tu conexión sea sumamente fluida y sin interrupciones eliminando conexiones físicas incluso donde no llega la fibra sólo para nuestros usuarios digital sofía la robot humanoide desarrollada por la empresa de hong kong hansom robotics llega por primera vez a venezuela a fidelberg sofía es capaz de desarrollar habilidades como si fuese un humano además de aprender y adaptarse a ello ha sido entrevistada en múltiples ocasiones y en el año 2017 se convirtió en la primera ciudadana robot en saudí sigue conectado a todas nuestras plataformas y entérate de las últimas tendencias del mundo digital esto fue al día con digital